Música Vengo a cantar a ti Un canto de gracia Vengo a cantar a ti Vengo a cantar a ti Vengo a cantar a ti Un canto de gracia Vengo a cantar a ti 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 Gracias a vos, Señor En los negocios de mi rey me conviene siempre estar A donde quiera que yo voy, él conmigo siempre va En los negocios de mi rey me conviene siempre estar A donde quiera que yo voy, él conmigo siempre va A donde quiera que yo voy, él conmigo siempre va Dele gracias al Salvador Por la vida que te ha prestado Dele gracias al Salvador Por la vida que te ha prestado Dele gracias al Salvador Cada día más Cada día más Yo quiero más poder Pídalo Dios, pídalo Dios En su nombre hay poder 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 Pero que felicidad Él está aquí, él está aquí ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Suscríbete al canal! 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 Música Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve Dios Él es Sanchi, Él es Sanchi, Él es Sanchi, Él es Sanchi, Él es Sanchi Río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva La esencia de Dios, el fuego del Espíritu Santo está en este lugar Se mueve, se mueve, se mueve Se mueve el espíritu santo Se mueve el espíritu santo Reciba, 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 reciba Reciba, reciba, reciba Abra tu corazón, abra tu corazón Adórale, adórale, adórale Cuida fuerza, cuida fuerza Ay, salvo de Dios Ay, salvo de Dios Ay, sal, 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 sal Reciba, reciba Reciba tu milagro Reciba tu cañidad Reciba tu cañidad Reciba Reciba Reciba, reciba, reciba Reciba que te cañe tu mando Reciba tu cries Reciba tuhma Gracias por ver el video.